Propietario de un establecimiento comercial de alquiler de herramientas de construcción ubicado en el municipio de Yondó, denuncia que sujetos usaron datos falsos para adquirir sus servicios y posteriormente se robaron las herramientas. El día jueves llegaron unas personas acá a solicitar una herramienta en alquiler con la justificación de que iban a hacer un trabajo en la escuela patria. Le alquilo la herramienta porque yo tengo años de tener este negocio y a mí nunca me había sucedido algo así, pues no desconfiaba de nadie. Le alquilo la herramienta, la herramienta la llevan de aquí en una motocarro, la ingresan a la escuela, al rato la sacaron y se la llevaron para Barranca. Yo no me di cuenta en el momento porque yo supe que la herramienta ingresó a la escuela y pues yo no tenía ninguna sospecha de nada. El día siguiente pasé en la mañana a ver qué era el trabajo que estaban haciendo y es que encuentro que no había nadie trabajando ni mucho menos y que ahí no había herramienta. Según lo manifestado por el afectado, la herramienta fue sacada del municipio de Yondó en un vehículo que presta el servicio de acarreos en el sector, el cual fue contratado por los sujetos. Él me dice que aproximadamente a las cinco y media de la tarde la descargaron en la bomba Los Amarillos y en Barranca. Me dirigo a la bomba y en la bomba buscan el Lope y Deo y efectivamente, bueno, ellos estaban en una busetica, bueno, llegaron a tanquear y esperaron un rato ahí. Cuando llegó la camioneta de acá con la herramienta, la descargaron ahí, ahí se ve donde descargaron. Y luego que el señor de Yondó se vino en la camioneta para acá, entonces de una vez procedieron a cargarla en ese carro. Hasta ahí, esa es la información. Yo conozco el denuncio en la fiscalía, aquí tengo el documento que me entregaron a la fiscalía de la constancia del denuncio. La pregunta que se hace el señor Eduardo es por qué a estos sujetos se les permitió el ingreso al plantel educativo si no iban a realizar ningún trabajo y tampoco son habitantes del municipio. Sí, muy extraña es por qué permiten ingresar a una institución como una escuela, precisamente una escuela de primaria donde hay meros niños pequeños, dejan ingresar a esa institución personas desconocidas, porque todos eran desconocidos. Además de eso, con una cantidad de herramientas así, donde a veces restringen el ingreso a ciertos estudiantes, a un estudiante así, porque así a veces uno como padre de familia se ve ilimitado a entrar y cómo es posible que ingresan personas totalmente desconocidas a la institución e ingresan con herramientas, luego las sacan así porque así. Hasta el momento se desconoce el paradero de estos sujetos y de la herramienta que alquilaron bajo engaños. El ciudadano hace el llamado a los comerciantes que prestan servicios similares para que sean más cuidadosos al momento de alquilar sus herramientas. Toda la información que dieron fue falsa. Aquí sí tengo donde firmaron y todo, pero todo fue falso. Dieron el número de cédula y todo eso ya verificamos y todo eso es falso. Toda la información que dieron fue falsa. Aquí sí tengo donde firmaron y todo, pero todo fue falso. Dieron el número de cédula y todo eso ya verificamos y todo eso es falso. Allá en la fiscalía yo entregué el número de cédula que ellos colocaron ahí y no eso resulta siendo una mujer. El caso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes. Si usted tiene conocimiento acerca del paradero de estos sujetos o de la herramienta, dé aviso inmediatamente a la policía.